El Cielo de San Juan Quisiera que hiciera un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo De las estrellas del cielo Quisiera bajarte todo Una para saludarte Otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas Cuarto tiempo a las ciudades Por ser tus quince años Te deseamos felicidades Entre jardines y flores Este día voy a dormir Hoy por ser tus quince años Te venimos a cantar Muchas felicidades Vamos a presentar un fuerte aplauso Aquí en Perú de joven Familia, familia presente En esta tarde Un aplauso Bravo, bravo, bravo Ándale, bravo esto En esta cabeza de corazón En Perú de Guadalupe Nadie perdure tu mente Le pondremos un laurel Que en la frente Con el oro Y las conchas del mar Las estrellas se visten de gana Las estrellas se visten de gana Al saber que hoy es el día de tu santo Dios bendiga este día de placer Solamente un recuerdo apelado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día tan dichoso Dos amigos, parientes y yo Dios bendiga este día aventuroso Y bendiga la prenda que adoro Hoy los ángeles cantan Por los años que vas a cumplir Esto, aquí estamos con Kimberly Sus quince años Y bueno, Kimberly Guadalupe Aquí es elegido el coronel Magdaleno Cedillo Muy contento de estar por acá Está bien bonito Está bien arreglado Bien bonito Y bueno, así vamos a ver a Kimberly Sonriente Todos los detallitos Todos los detallitos que grabaron Bueno, pues bien, vamos a seguir adelante Con más música Los residentes del coronel En esta bonita tarde Por aquí con ustedes Todo bien acá El oeste Bien Bien Hola, mañanitas Esto dice Padrino Sí, tío Todo bien colorido Muy colorido Todo Bonito Bonito ¡Suscríbete! 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 Feliz campeanos en este día. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Feliz campeanos en este día. Felicidades, felicidades. Que te vas con el mundo toda la vida. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades. Para festejar este día tan feliz. Poner una nube y alfombra tus pies. Crecer de la dona, volar para ti. Se tiñe de rojo el follaje de oyente. Que en unos momentos veremos el sol. Deseamos que seas muy feliz para siempre. Que todo en tu vida sea dicha y amor. Que alguien algas llenar tu sembró. Levantate y ve la salida del sol. Y mira a las nubes, vestir de arreglo. Salud. Que ya están acompañando por aquí a la familia de León. Nada más saludos. Andale, ¿podríamos vamos a seguir adelante? Que más música los presidentes del coronel por aquí. Andale. Y aquí estamos ya desde el Coronel, muy contentos de estar por acá, mucha gente, mucha familia Ahora sí que bueno se dieron cinta el día de hoy Aquí estamos, con la música Los Residentes del Coronel Vamos compadito, de aquí estamos ya, la comida está, de aquel lado La comida está acá a este lado A ver vamos para acá Acá está la comida, están las ollas de la comida A ver vamos para acá, acá estamos llegando tarde, casi casi Mira nomás, pura barbacha buena Bien, las barbachas están sacando aquí mis compañeros Salos, salos Puto, puto Acá la raza que hizo la barbacha, mira Chuy Andale aquí, andale aquí Que chula, vamos a comer, ya tengo, ya tenía ganas de barbacha esposo Ya acaban con paritos, mira Esta es la raza que está por este lado Mira, la hielera Mira, ay papá Mira nomás Mira nomás El reglamento se queda el hueso pelón Está bien hecha, bien cocidita Bien caliente, hasta acá siente el vapor Mira nomás, que chulada de barbacha Reglamento, hueso pelón Bien cocida, mira Los huevos están ardiendo ahí ya Esta era Que chulada ¿Rogelio de León? Sí Suñiga El barbacollero El barbacollero, miren nomás Alias como dijo el señor Alias que le dicen La yegua La yegua, miren nomás Mira nomás, mira nomás, que chulada de ahí Que barro Hombre, ahí está conservando el jugo Ya le miro con la boca ¿Cuántos años oiga de hacer barbacolla ya? Era botranga, pero pasó de ser yegua ya ¿Cuántos años lleva de hacer barbacolla? La tercera patranga Es, mira Diez años, diez años Diez años Diez años Ya nomás, pero ya Dez años haciendo barbacoa Por eso le queda así Mire, miren nomás No, sale bien jugosa Al mero punto Tiene buena mano la migura Mira, miren nomás Cabrón, hasta te luces Amarroacha rica Acá estamos con la raza Desde el coronel Y no puede faltar acá Este lado de la barbacha Para los que hicieron la barbacolla El complemento Es el complemento ¿El complemento? De todos los científicos Claro que sí Mira nomás, ahí van la barbacha Acá es la comida El área de la comida Todo hecho en leña Salsa verde ¿Qué es cortadillo? ¿Qué es este? Asado ¿Y sabe qué será? Se llama ese también Ah, qué bueno ¿Quién hizo la idea? Acá hay más comida Qué bárbaro Está bien rico todo Está rico todo Picadillo, picadillo Es que es asado Mole No, pues hay buffet hoy De tocho morocho Y la salsa Que no puede faltar Toda la salsa ¿Usted la hizo toda? ¿Ya le enseñó? ¿Cómo hace la comida? ¿A la nuera? Ya ya sabe No más Pero ya ya sabe Cómo prepararla Qué chulada era No, pues hay rato Nos topamos Y la ventaja En su camino No crías cuervos Que te sacaran los ojos De robar Que nena en toros Y su boleto salió Porque tengo Sucursales Al infierno Y si vive su gobierno La papa ya les cayó En un cofre Se van guardando secretos Y un papa de concreto Mis valores Procepción Por equipo Por dinero Y armado Y armado Y ya no estoy contento Con lo que me resultó Busca en cómo Llevársela más tranquilo Porque es muy delgado El hilo Y no perdono La traición No prometas Hacer mal De lo que pueda El respeto Se le debe Al que sabe decir Que no Lo que sirve Acelera desde el principio Los enredos Son pretextos La cosa ya no pasó Mi palabra Sigue empezando Lo mismo Y a gente Yo quiero un chino Y por ello Respondo yo Si me tienes mucho amor A la tortilla No te andes por las orillas Que de frente llevo yo Si me estorbo Por andar en su camino Cuando paso por los ríos Yo los voy a saludar No se agüiten Si me duelen En su rechito Cuando vaya para el río Allá los voy a pilar En la tabla de jedrez Tengo los cuares Yo empiezo en la jugada Pero ya soy jugador Doy la mano De buscar a la coordenada Con un cholla de nada Sabe en esa conclusión Y ya se entregamos Hoy nomás Pura música buena Vamos para acá Un lugar bien padre Que en lo particular Me gusta mucho Pero no se corte la señal Vamos para acá Mira hasta aquí Ya están sirviendo La barbacha Es la primera vez Yo creo que veo Así tan jugosa La barbacha Ya se me hizo agua En la boca Está bien rica Era asado Es lo que les decía Hay buffet Asado Salsa verde Salsa Cortadillo Mole Mole también hay mole Pues hay de todo De todo aquí Bien rico Mi lugar favorito De todas las fiestas De este lugar Que es Mira El lugar favorito Mío Aquí está La cantina Casi una chévere Nomás Es depósito Aquí compadre ¿O qué? La raza siempre Bien contenta ¿De cuál va a querer? ¿De cuál? ¿De cuál? Una de vidrio ¿De esas? ¿De esas? ¿De esas? ¿De esas? ¿De esas? Aquí están Vamos a echarnos una Pero ahí está Le echamos Aquí estamos Desde el área más padre Salud Salud Por la quinceañera Compadre Salud ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? A salud De todos Los que no vinieron Pues van a tomar Todas las que ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Aquí estamos Desde la cantina Ah ya está Salido Hay un gallo Ahí de la Parece Ahí de vos Parece Que es depósito Aquí Hay bastante Cheve Por acá Mis compadres Puedo estar RISI RISI Bien a gusto Acá de este lado Acá también hay Puro pitufo Y allá está El llenadero Para toda la brosa Que quiera Pisteado Así que se va a ir bien Hasta el chongo Mira mi compadre Al tanto Y fuera de media Ah no es de cuartito Esa no Pues de media No 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 Pues hay de todo Compadre Pues aquí estamos Desde la cantina Dios los bendiga mucho Y arre Por la confianza Fueron días y horas Una larga espera Con la emoción De que tú nacieras Principal De los 15 años De Kimberly Guadalupe Que te deseamos De la paz Es bonito Hoy en este día Para el resto de tus vidas Deseamos De todo corazón Que todos tus deseos Se te cumplan Que seas Que seas muy Pero muy feliz En compañía De tus padres De De tu padre Viva Liberdad Y tu mamá También Saludos Muy bien Vamos a decir Al unísono A la una A las dos Y a las tres Salud 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 Por la felicidad De la goza Sí señora Y también Todos los chapelanes Vamos a decir La boda Disculpen Ya saben De quién se trata A las tres Las quiero mucho Porque son la crema innata Siempre las traigo conmigo, me encanta su compañía No puedo vivir sin ellas, son mi mayor alegría Y aparte de darme lana, me dan poder en la vida Blanca es la que más se mueve, es y le duele muy poco Marifloro es ojos verdes, su colita es por un tojo Y la negra traigo en mil venas, esa sí me vuelve loco Las tres mujeres que tengo, trabajan todos los días Son las que me han hecho fuerte, hay en mi lavandería Me la rifo junto con ellas, cuando cae la policía Cuídense de esas tres viejas, porque son de alto peligro Si te descuidas te atrapan, y se te acaba el corrido Pero quiero que quede claro, que no estoy arrepentido Blanca es la que más se mueve, es y le duele muy poco Marifloro es ojos verdes, su colita es por un tojo Y la negra traigo en mil venas, esa sí me vuelve loco El residente del coronel, aquí es de los 15 años de Kimberly El residente del coronel, en esta tarde por aquí cubriendo, cubriendo la música Aquí estamos compañeros, algún temita que decían escuchar Tenemos un extenso repertorio en esta tarde para todos ustedes La música regional, la música norteña Hola compañeros, vamos a seguir adelante con la música Vamos a ver ese reno de Guopanguito Seguimos, seguimos cubriendo con el compromiso Con la familia de León, de León, saludos A León, que quise, dale Gracias a la bonita, dice ¡Buenos residentes del coronel, desde los 15 años de Kimberly! ¡Buenos residentes del coronel, desde los 15 años de Kimberly! ¡Buenos residentes del coronel, desde los 15 años de Victoria! ¡Buenos residentes del coronel, hasta los 15 años de carne! ¡Buenos residentes del coronel, desde los 15 años de Kimberly! y gracias a la gente que era estrellita, muchas gracias ayúdense a llegar a la meca mira nomas comiendo aqui todo a Roacoa mira con la raza aqui a gente que rico estan comiendo todo ya esta rico esta rico si todo esta comiendo bien rico todo esta comiendo bien rico esta muy bien que buena música una salta verde mole esta buena una salta verde mole este lado mas quente que rico esta toda esta toda esta comida todo todo la barbacuela que se ve que esta bien buena tambien y 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 el coronel, ya como vieron, ahí están los residentes del coronel, en la fiesta de Kimberley bien bonito, todo bien adornado, desde los pasteles, el edad, la comida de lujo, todo bien bonito y ahorita vamos a levantar unas tromas con el blon para que vean como se ve desde arriba, aquí estamos Dios los bendiga mucho, ya remolos a casa Amor chiquito, acabado de nacer tú eres mi panto y eres todo mi peor me da mis brazos te amaré por ilusión porque te quiero y te quedo en mi corazón yo solo vivo por ti sufro por ti, muero por ti te espero me da mis brazos y te doy mi corazón Amor chiquito, acabado de nacer tú eres mi panto y eres todo mi peor me da mis brazos te amaré por ilusión porque te quiero y te doy mi corazón y te doy mi corazón y te doy mi corazón es un amigo sin ser un hombre muy recibido algunos quieren matarlo pero no se han decidido el verano y te doy mi corazón y ronde y de su apellido le di en el cachal de oro el sol benito es nacido los policiales de Dios lo han pedido desarmar y el bar ya el día les grita que me pero me han de matar no me van a desarmar para que a mi me desarme trabajo les va a costar el par ya quiero gritar con su pistola en la mano entre y cuyos pelones se me ha que de ellos les gano ya comido ya comido cárcelo mi arma de cama estar grande mi dulce el caballo y las encargas de una dama dos puertas de vida para gozar de tu amor la puerta que está en tu casa la otra en tu corazón yo no eso que me dieras harías feliz a mi amor en la mañana te veo por las ventanas del sur quisiera estar dormidito ahí donde duermes tú para darte de besitos cada vez que quieras tú si acaso hay alguien que te ame y quiera hacerte feliz no desperdicies por tiempo procura ser muy feliz al barco allá donde yo me voy a acordar de ti no más dos puertas dividen para gozar de tu amor la puerta que está en tu casa la otra en tu corazón yo no un beso que me dieras harías feliz a mi amor ahí les entregamos les entregamos las puertas dividen por ahí se titula ahí tenemos saludos para el amigo Eliazaro Valle dice para Juan Moreno Ismael de León que se encuentran en Corpus Christi saludos 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 para Rey David de León Ortiz y Jesús de León Ortiz Fernando de León Alfredo de León Gilberto Uvalle Leonardo de León Rosales Ramiro Uvalle que se encuentran por ahí en Houston Texas también saluditos para el amigo Félix de León que se encuentran por ahí en Dakota del Sur también por allá en los Estados Unidos saludos para todos ustedes mis amigos antes de más bien vamos a seguir adelante con más música los residentes del coronel por ahí reciban el saludo a través también de los videos de los pueblos y caballos también saludos a todas las personitas que siguen por ahí la página también de pueblos y caballos al amigo de Rogelio saludos vamos a seguir más de la música en esta tarde por ahí saludos a la guapa aquí señora Kimberly lópez lópez después de usted te comete vamos a hacer un descansante ching cuando se me mete en la cabeza armaron En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. Con sombrero y bien portado, entre espuelas y caballos, a Juanito Ruiz Hernández me dedico a mi guapango. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. En el fin de semana vamos a hacer algo perrón, es que en todos los invitados no se ocupa la invitación. Hola mis amigos, nosotros somos el grupo residente del coronel, aquí estamos en la quinceañera de Kimberly Guadalupe, muchas gracias por habernos invitado, aquí estamos también en toda la traza, un saludo a toda la gente que sigue a espuelas y caballos, muchas felicidades a Kimberly y que Dios nos bendiga a todos, a parte de los residentes, del coronel de aquí de este género, aquí mis hermanos y toda la traza aquí por siempre, muchas gracias. Y arriba por los vecinos. Arriba, que nos alcanza. Si, me voy a hacer. Y arriba por los vecinos. Arriba, que nos alcanzan. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.